Bueno, queremos informarles que el día de ayer ha fallecido Carina Morales, la alumna en práctica del gobierno regional, que fue alcanzada por una bala asesina mientras tomaba un taxi el lunes pasado en Tirso de Molina. Junto con la familia nos hemos querellado contra quienes resulten responsables. Esta querella fue admitida la semana pasada y queremos informarles a la opinión pública que ya contamos con dos personas identificadas, una de nacionalidad peruana que se encuentra detenida y formalizada y la otra, una persona de nacionalidad chilena que se encuentra prófuga y está siendo buscada por la justicia. En las últimas dos semanas en la ciudad de Santiago han sido asesinadas 16 personas y hemos tenido 26 homicidios frustrados, todos con armas de fuego. Lo hemos dicho ayer y lo repetimos hoy día. Estamos ante una pandemia de homicidios y de uso ilegal de armas de fuego. El Estado completo, fiscalía, jueces, policía, gobierno nacional, municipio, tenemos que unirnos para derrotar al crimen organizado que está asesinando a personas inocentes como Carina.